Dile adiós a las deudas, solo coloca esto atrás de tu puerta. Si en estos momentos se han acumulado tus deudas y estás pasando un momento crítico con tu economía, sientes que el dinero no te rinde o incluso tienes una deuda pendiente que no puedes afrontar, no te preocupes porque te revelo un ritual super poderoso que funciona muy bien, tú solo trata de activarlo con el poder de tu fe y mantén esa energía necesaria para que esto se nos dé. Vas a ver que grandes resultados te van a llegar muy pronto, lo bueno que los materiales que necesitas son muy sencillos, un vaso de vidrio con agua del grifo hasta la mitad, por otro lado una cucharada de azúcar, sirve de azúcar blanca o azúcar morena, un papelito en blanco y un bolígrafo de color verde, recuerda que el color verde atrae el dinero. Antes de continuar con el video te recuerdo que si eres nuevo en nuestro canal Magia Blanca y Dinero puedes suscríbete gratis porque todos los días estoy subiendo videos que te serán de mucha ayuda. Vas a conseguir materializar una cantidad concreta de dinero para pagar cualquier deuda que tengas, lo vas a conseguir utilizando este ritual y vas a ver que es muy fácil, rompe todos los bordes del papelito con tu mano, no tiene que quedar perfecto, tiene que quedar intencionado. Cuando lo hagas empiezas a sentir como alejas esas malas energías, todo daño energético que te esté perjudicando en estos momentos y no te deje progresar. Muchas veces nos vemos rodeados de este tipo de personas que aunque no las sintamos están ahí con esa envidia. Vamos a limpiar nuestra propia aura, nuestro propio campo magnético y en consecuencia todo empieza a fluir en nuestra vida, sobre todo en el área económica. Vamos a comenzar limpiando el vaso con agua y sal. Puedes limpiarlo también con un saumerio. Lo importante es purificarlo y neutralizarlo de esas malas energías que pudieran contener. Siempre a la hora de hacer un ritual tienes que tener pensamientos positivos, nada de dudas o negatividad. Tienes que tener buena relación con el dinero. Esto es muy importante. Y es que si eres una persona que insulta el dinero, habla mal sobre él, tiene mala relación con el dinero, tal vez dice que el dinero es sucio y le da asco porque lo ha tocado mucha gente. Estos pensamientos son muy comunes en la sociedad y lo que estás haciendo es perjudicarte con tu dinero y llevarte directamente hacia la carencia. Continuando con el ritual, vamos a colocar nuestras manos alrededor del vaso y vamos a visualizar aquello que deseamos que venga a nuestra vida. En este caso yo quiero mil dólares. Tengo una deuda de mil dólares que me está apretando y me siento muy estresado. En estos momentos relájate, aleja cualquier pensamiento negativo, siéntete dichoso, emite esa energía para que venga. Si tú emites y solo piensas en problemas, entonces atraes más circunstancias que te hagan sentir del mismo modo. Es por ello que es importante emitir la energía positiva elevada de aquello que deseas atraer. A continuación repite las siguientes afirmaciones. Yo traigo prosperidad. Yo traigo dinero. Soy rico. Soy abundante. Soy próspero. Mis manos son imanes llamadores del dinero. Hecho está. Siéntelo y transmítelo al vaso. Transmítelo al azúcar para magnetizar esta energía, para traerlo a nuestra vida. El siguiente paso es agregar una cucharada de azúcar en el vaso y vamos a remover en el sentido de las agujas del reloj, es decir, hacia la derecha. Concéntrate muy bien y visualiza cómo ese dinero llega a tu vida. Visualízalo en presente. Entonces vibra alto. Siéntete como el dinero es tuyo, forma parte de tu vida y te hace sentir eso, libertad, paz y tranquilidad. Pronto podrás cubrir tus gastos, tus deudas. Ahora agarras el papel y vamos a escribir el deseo que tenemos. A continuación, en la parte de abajo escribes tu nombre y apellido. Luego frota con tus manos este papelito para activarlo con tu energía, con tu intención. Este papel puedes colocarlo bajo tu cama y el vaso lo colocas encima del papelito. Lo tienes que dejar ahí por 3 días. Y pasado este tiempo ya puedes tirar los ingredientes porque ya han trabajado a tu favor. El vaso lo puedes conservar para un próximo ritual. Tú pon de tu parte y no dejes escapar las oportunidades que se te presentan. Pronto verás que te llega más entrada de dinero y todo mejora en tu vida. Si te gustó el video, escribe en los comentarios. Yo traigo prosperidad. Yo traigo dinero. Gracias por tu apoyo compartiendo esta información con tus amigos. Les mando un cordial saludo y espero que estén muy bien.